El día de ayer, la comisión que presido de seguridad ciudadana inició el trabajo legislativo de ese proyecto que lo que hace es aumentar las penas tanto para el que comete el dolito del robo de un vehículo con violencia como para el que compra. Lo que entiende el gobierno y entendemos todos que los robos ocurren porque hay alguien que compra los artículos robados. Ocurre lo mismo en el avigiato en el campo y en este caso con los portonazos. La verdad es que hay 5 o 6 incorporaciones en el código penal respecto a lo que tiene que ver con este delito. Se abre un registro de los vehículos que han sido denunciados robados. Por lo tanto, nadie podría comprar a futuro un vehículo sin antes haber consultado este registro online que va a estar disponible para todos los ciudadanos. Por lo tanto, nadie podría decir, mire, no sabía que me estaban vendiendo un auto robado, primera cosa. Por esa razón es que se puede aumentar la pena y nadie ser culpado, digamos, por ignorancia o por falta de información. Lo segundo es que el hurto que se considera hoy día de las cosas de un vehículo o incluso no habiendo violencia se transforma en un robo que de suyo ya tiene una pena más. Y que los hurtos en lugares públicos, en bienes nacionales o públicos se convierten en robo por cuanto se presume una violencia, no solamente lo que es evidente, el hecho de quitarle a una persona el auto cuando va entrando en la casa, sino que también el delito de fractura de vidrios o parte de un vehículo para robar cosas. Por lo tanto, se agrega al código, al artículo 443, si mal no recuerdo, el hecho de que en vía pública puedan haber vehículos a los cuales se les fractura un vidrio y por esa vía se roba. Por lo tanto, todo esto permite aumentar las penas de presidio mayor en su grado medio o mínimo en el caso de la receptación. El proyecto es interesante, iniciamos en trámite legislativo, pero además ayer iniciamos también la discusión de dos proyectos más. Primero, convertir en ley una cuestión que ya está ocurriendo, que es un sistema de información táctica de carabineros, el STOP, y que permite que la información oficial que maneja carabineros para tomar decisiones operativas, incluya obligatoriamente a los municipios y algunas organizaciones sociales que han sido seleccionadas para la cuestión de seguridad pública, me parece bien. Y esto, lo que se trata de hacer es que esto trascienda los gobiernos o no esté, como es hoy día el STOP, a voluntad o criterio de la autoridad policial. Puede que algún mando de alguna región considere más o menos hacer participar a la comunidad. Nosotros queremos que quede por ley. Y el tercer proyecto es un proyecto de nuestra autoría, en el sentido de que se saque del Código de Justicia Militar a las policías, tanto de carabineros como de investigaciones, y se agregue a lo que es hoy día la obligación por ley de transparencia pública. En el fondo, y para decirlo con claridad, los robos que ocurrieron al interior de carabineros, generados por altos oficiales de la institución, tiene que ver justamente porque los dineros que administra carabineros para personal y todo lo que tenga que ver con los gastos operativos del personal, cae dentro de lo que significa el secreto que está establecido en el Código de Justicia Militar para las Fuerzas Armadas, que viene de los tiempos de la dictadura en cuanto las policías y las Fuerzas Armadas estaban dependientes del Ministerio de Defensa y bajo un mismo criterio. Las policías no tienen por qué mantener su cifra en secreto, excepto algunas situaciones muy particulares como son los destacamentos fronterizos, pero el resto de los carabineros no tienen por qué estar bajo el régimen del secreto. Así que estamos trabajando en paralelo a esos tres proyectos, quisimos establecernos una sobrecarga, pero bienvenida sea por cuanto queremos elegirla rápidamente.